Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de consejo de la fecha y le voy a pedir hoy día es 15 de junio del año 2017, le voy a pedir a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Muy bien, con el cuenum reglamentario damos con instrucción instalada la sesión y vamos a la estación que nos corresponde que es la aprobación de actas tenemos un acta de la sesión ordinaria del 5 de junio del año 2017 ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna observación con relación al acta no habiendo observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este acta si no se expresan los señales de conformidad se aprueba por unanimidad de votos, muchas gracias, vamos al siguiente punto estación despacho señor alcalde, la secretaría general ha recibido dos documentos los mismos que voy a dar cuenta al consejo municipal la primera de ellas fue recibida el 5 de junio del presente año que es una solicitud de licencia del señor Martín Bustamante Castro el mismo que voy a dar la lectura señor Jorge Muñoz Huelza, alcalde distrital de Miraflores tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y solicitarle por este medio la licencia para ausentarse de la sesión del consejo municipal de Miraflores prevista para el día 5 de junio del 2007 por razones personales agradeciendo su gentil atención al presente al presente que doy usted y hoy también se ha recibido un certificado médico remitido también por el mencionado regidor el otro documento señor alcalde es es un oficio remitido por la policía nacional, el mismo que voy a dar lectura es en relación a una solicitud de una de una afectación en uso de bienes solicitados a la municipalidad de Miraflores es el oficio número 019 doctor Jorge Vicente Martín Muñoz Huelza, alcalde distrital de Miraflores es grato dirigirme al despacho de su cargo haciéndole llegar cordialmente el saludo de la corporación de oficiales y suboficiales de la PNP a mi mando, haciendo de su conocimiento requerimiento de bienes para la Divincri de Miraflores que guarda relación al convenio específico de cooperación interinstitucional entre la municipalidad distrital de Miraflores y el ministerio del interior con intervención del policía nacional del Perú a favor de esta unidad especializada PNP siendo detalle efectivamente los bienes que están solicitando teniendo como marco del convenio de la referencia los mencionados bienes en sesión en uso potenciarán la función policial de investigación criminal del distrito de Miraflores optimizando las acciones en materia de seguridad ciudadana en los asuntos de su competencia es propicio la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y diferente estima personal atentamente Rubén Ñañez Castañeda comandante de PNP jefe de la Divincri de Miraflores los bienes que se detallan en el oficio los voy a mencionar es una camioneta un automóvil una motocicleta otra motocicleta la cámara de video cámara de video cámara de video computadora personal equipo multifuncional copiadora unidad central de proceso los CPU dos cámaras videos dos dos minicámaras de video tres cámaras fotográficas cuatro monitores LED lo que suma hace un total de veinticuatro bienes señor alcalde es todo señor alcalde vamos a aclarar un poquito este tema porque puede parecer medio medio confuso nosotros hace ya algún tiempo atrás firmamos con el Ministerio del Interior, en realidad, un convenio de cooperación para fortalecer la Divincri. Todos sabemos que la Divincri aquí en Miraflores opera al lado de lo que es la comisaría central y tiene labores para tres distritos, Miraflores, San Isidro y Lince. Como quiera que a nosotros nos interesa fortalecer la labor de investigación criminal, hace ya algún tiempo, como dije, firmamos un convenio marco para poder apoyar a la Divincri. En este orden de ideas hemos visto que las cosas que se han mencionado podrían ser entregadas en uso, una sesión en uso para poder fortalecer la labor de investigación criminal que hemos mencionado. Estamos pidiéndoles tácitamente a ustedes con esta lectura, y lo vamos a poner en la orden del día, si es que lo consideran pertinente, que esto sea parte de la sesión de hoy, porque quisiéramos, en el marco del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, poder entregar estos bienes a la Divincri y que estén siendo utilizados. Todos los bienes mencionados han sido comprados por la Municipalidad de Miraflores. En aras a la transparencia, voy a pedirle una copia de todos los bienes a la Secretaría General para ser entregado a cada uno de los regidores. Estos 24 bienes suman alrededor de 200.000 soles, y van a, como digo, van a ser entregados o cedidos en uso a la Divincri. No sé si hay alguna pregunta con relación a esto, para que si consideramos pertinente esto pueda pasar a la orden del día. Entonces voy a poner a consideración de los miembros del Consejo para que esto pase a la orden del día. Si lo consideran pertinente, por favor, siérvanse de levantar las manos, enseñarle conformidad. Pasa a lo que es orden del día. Muchas gracias. Tenemos también una solicitud de licencia que era con lo que habíamos comenzado del regidor Martín Bustamante. Él no pudo venir el día 5. Ha entregado como una cosa extraordinaria un certificado médico, y entonces también tenemos que ponerlo a la orden del día. Aquellos que consideren pertinente esto pasará a la orden del día. ¿Aprobado por mayoría o por unanimidad? Por unanimidad, muy bien, está bien. Ya estaba pensando que usted mismo no creía en su certificado médico, regidor. Muy bien, entonces tenemos dos temas adicionales que hemos incorporado a la orden del día. No sé si tenemos algo más. Es todo, señor alcalde. Es todo, muy bien. ¿Algún pedido por escrito? Ningún pedido por escrito, señor alcalde. Ningún pedido por escrito. Informes, vamos a la sección informes, sí. Señor de Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. En el consejo pasado, señor alcalde, di cuenta de un problema presentado en un vehículo particular cuando fue trasladado al depósito. Esto ha sido en el consejo pasado hace 10 días aproximadamente. Lamentablemente, hasta la fecha no hay solución. Quiero dar cuenta de este problema que sigue presentándose para el propietario que no cuenta con su vehículo y que no se le da solución. Eso es todo, señor. Bien, siendo un tema de naturaleza administrativa, le voy a pedir que después de la sesión pueda coordinar con la gerencia municipal para saber cuál es el estado. Yo también voy a hacer lo propio, pero directamente diríjase a la gerencia municipal. Muy bien, ¿algún otro tema? La regidora Patricia del Río. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Solo para informar que ayer se cumplieron y se celebraron los siete años de la Casa del Adulto Mayor de la Aurora. Quería decirles que fue una linda celebración. Es un grupo humano muy compacto, muy lindo, que se ha formado ahí. Y realmente quiero celebrar el éxito de estas casas de adultos mayores porque realmente el adulto mayor tiene un sitio donde llegar, donde tener clases, donde concentrarse para bailar, para disfrutar entre la gente de su edad. Y realmente fue una linda celebración. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y seguimos creciendo en eso porque, como hemos recuperado la casa de lo que es el malecón Armendariz y si la otra casa está muy avanzada en su terminación, vamos a tener más espacios para los adultos mayores, o para la juventud prolongada, como cariñosamente les decimos. Muy bien, no sé si tenemos algún otro informe. Yo quiero informar también que el Jurado Nacional de Elecciones ya ha validado la próxima presencia de la regidora Valle Abarac. Todavía no se ha notificado formalmente esto, esto se ha visto en la página web del jurado. Y estamos a la expectativa de que en cualquier momento la notifiquen tanto a ella como a nosotros como municipalidad. Entonces presumimos que en la próxima sesión ella estará presente para tener el consejo totalmente, digamos, completo. Muy bien, no sé si tenemos algún otro tema, si hay algún informe en mesa. Si no tenemos informes en mesa, pasaremos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación consistente en una bicicleta valorizada en mil seiscientos treinta y siete soles, ofrecida por Specialized Perú, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, a efecto de ser sorteada entre los participantes del programa municipal Renuévate con Miraflores, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Esta es una bicicleta que ha sido donada por la firma Specialized para Renuévate con Miraflores y se ha entregado como donación para justamente la celebración que se hizo por el aniversario de Renuévate con Miraflores. Estamos regularizando la donación. No sé si tenemos alguna pregunta en mesa de algún regidor o regidora. Si no hay preguntas, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la donación, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la Ciudad de Puebla, México, para su participación en el evento Smart City Expo Latam Congress. Como expositor en el mismo y en las demás actividades, ejecutarse en dicho contexto a realizarse del 27 al 30 de junio del presente año, inclusive, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo, debiendo precisarse que la participación del alcalde de Miraflores en el evento mencionado no irrogará gasto económico para la Municipalidad de Miraflores. El debate, si no tenemos... Sí, señor Alberti, tiene usted el uso de la palabra. Solamente una sugerencia, señor alcalde. La sugerencia va en este sentido, que cuando usted salga de viaje y se ausente de Miraflores, no salga el gerente municipal y la Municipalidad se quede sin cabezas administrativas que conocen el tema, que conocen el manejo municipal. Y esto lo digo por razones obvias, por las razones que ya hemos pasado anteriormente, y que es mejor que alguien de ustedes se quede la cabeza de la Municipalidad en la parte administrativa. Gracias. Solo para informarle, la autorización de viaje es a título personal, no sé cuál es el vínculo con el gerente municipal, pero bueno, tomamos en cuenta lo que usted menciona. Vamos a proceder a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresarlo, en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la licencia del Teniente Alcalde Israel Orlando Acuña Wong Kokis, del 25 de junio al 2 de julio del 2007, inclusive, y autoriza su viaje a la región de Ilyanovsk, Rusia, para su participación en la Cuarta Asamblea General de WeGo y demás actividades conexas, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Solo para precisar que además de la participación, el señor Teniente Alcalde va a recibir un premio, hay una distinción que la Municipalidad de Miraflores ha ganado en temas de gobierno electrónico, entonces hay una doble finalidad respecto a este viaje, y también no tiene nada que ver con el señor Gerente Municipal. Muy bien, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor, si lo hacen a expresarlo en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la afectación en uso de los 24 bienes de la Municipalidad de Miraflores por el plazo de dos años a partir del presente a favor de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú en el marco de los compromisos asumidos por el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú. Características que se detallan en el anexo contenido en el informe técnico número 009-2017-CP de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y en demás documentación sustentatoria que obra como anexo y que es parte del presente acuerdo para ser usados exclusivamente en la jurisdicción de Miraflores. A ver, yo creo que hay una precisión para ser usados exclusivamente en la jurisdicción de Miraflores creo que le estamos cortando las alas a la investigación. Debería decir algo así como para ser usados exclusivamente en beneficio de la Divincri Miraflores para los temas relacionados con la jurisdicción de Miraflores. Porque qué pasa si en algún momento tienen que salir para hacer alguna indagación alguna investigación por decir algo a surquillo y antes con esa reacción los estaríamos confinando hay que ser precisos en ese sentido. Si es una división de investigación hay que ser cuidadosos. No sé si hay alguna otra pregunta que surja así. Señor Tenente, alcalde. Señor alcalde, una pregunta acabo de escuchar dos años. ¿Por qué dos años? Trasladamos la pregunta a la Secretaría General. ¿Por qué hemos establecido dos años? Es el plazo que se establece de acuerdo a ley a una directiva de la Supremencia de Bienes Nacionales. ¿Podríamos tener en cuenta esa directiva? Pues podría ser menos tiempo podría ser más tiempo no lo sé. Personalmente no conozco la directiva del caso. En sala está ¿Hay alguien de logística? Está el señor Franklin Flores. ¿Tenemos alguna...? Ya. Ese es el plazo máximo dos años. ¿Los señores regidores y señoras regidoras están de acuerdo con este plazo de dos años? ¿Sí? Muy bien. Entonces procederíamos a... Sí, regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Lo que sí pediríamos es una actitud vigilante en el sentido de que no se le dé un mal uso a todos estos bienes donados, ¿no? Si es que en un momento descubrimos que no están bien usados pedir que nos los devuelvan, ¿no? Gracias. Tengo que hacer una precisión a lo que usted acaba de decir. No son bienes donados o no son bienes que se van a donar sino que se van a entregar en uso. Y precisamente la mejor garantía de que esto tiene que ser vigilado es que si hay un mal uso la municipalidad puede hacer que las cosas regresen a su patrimonio, digamos, ¿no? Entonces creo que tenemos las cosas en ese sentido bastante ordenadas. Esto sin perjuicio de que haya una copia en manos de cada regidor para que puedan saber qué cosa es lo que se está donando. concretamente y los valores. Muy bien, vamos entonces a proceder a votar con cargo a redacción de este punto del acuerdo y aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer especial nacional de conformidad se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias por la generosidad en ese sentido para lo que es la investigación criminal del distrito. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Bustamante Castro por el día cinco de junio a efectos de formalizar la misma. Muy bien, vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor sin expresarlo en señal de conformidad se aprueba por unanimidad de votos también. Muy bien, ¿tenemos algún otro tema? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar vamos a pedirles a los miembros del consejo que se sirvan exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias por su presencia y se levanta la sesión.